En una acción enfocada a promover la cultura del reciclaje de aparatos electrónicos, el ayuntamiento en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, tiene planeado desarrollar el primer reciclón para recolectar al menos 5 toneladas de aparatos electrónicos inservibles o en desuso. La meta es aminorar el impacto negativo que genera al medio ambiente estos desechos, los cuales en la mayoría de los casos no se les da tratamiento o separación adecuados, ya que una parte considerable de los mismos contiene metales y otros elementos que suelen ser tóxicos o altamente contaminantes para el medio ambiente. Personal del ayuntamiento explicó que EMARNAT viene trabajando con dicho programa a nivel nacional, por lo que se dio la oportunidad al municipio de colaborar, por lo que se buscará invitar a la ciudadanía para que participe con aquellos desperdicios electrónicos que puedan ser desde partes de computadoras, impresoras, hornos de microondas, televisiones, así como una gran gama de electrodomésticos, ya que la idea es evitar que los mismos vayan a dar al basurero municipal. La meta es cubrir 5 toneladas a lo largo de la campaña de recolección en la que ya se viene elaborando en los preparativos. La idea es que la campaña se pueda desarrollar hasta los primeros días del mes de septiembre, a fin de que una mayor cantidad de personas se sumen a dicho esfuerzo, ya que se tiene contemplada la llegada de un camión contenedor que se llevará todo el material. Corresponderá a la empresa mexicana Recicle Electrónicos México S.A. Remsa hacerse cargo de lo recolectado, ya que posee amplia experiencia en dicha actividad, pues con elementos reciclados fabrica nuevos aparatos electrónicos y las partes inservibles las deposita en un cementerio especial para tratar estos materiales sin contaminar. Cabe destacar que este primer esfuerzo buscará centrar las bases para que en posteriores campañas la gente de Jiquilpan participe activamente a favor de la creación de una cultura y generación de conciencia para el cuidado del medio ambiente.